hey what's up guys buenos días tardes o buenas noches sea cual sea la hora que me estén viendo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más de su canal isa adventuress miren con todo en la moto vendiendo este día nos encontramos siempre en el departamento de la unión andamos visitando todas las playas del oriente del país pero hicimos una parada en un lugar muy importante me encuentro en intipucá la unión se dice que es la ciudad más americanizada del salvador dígame usted es de intipucá lo ha visitado alguna vez porque se dice eso porque dicen que todas las personas o si no un 80% de personas que viven en este lugar son de las personas que se fueron para eeuu construyeron sus casas y se han regresado por eso es que las calles se ven bien así como coloridas una casa bien bonita casas súper grandes entonces dígame usted conocí este lugar del salvador y porque me para acá pues porque vamos a una de las playas que es considerada una joya escondida acá en la unión estamos hablando de playa el esterón estamos de camino y la playa el esterón queda acá justamente en intipucá la unión así que señores este vídeo va a estar buenísimo y para venir acá hasta el oriente del país necesitamos una trocona señores nosotros hemos rentado un vehículo con nuestros amigos de humbers renta car la mejor opción miren nos han dado esta camioneta señores que no nos ha dejado para nada andamos súper seguros y no nos ha fallado en ningún momento así que si usted viene al salvador y no trae vehículo no se preocupe cotice con ellos porque están buenísimos señores así que démosle con este vídeo bueno señores si llegamos justamente a la playa el esterón esta es la playa de intipucá miren me voy a dar una vueltecita desde la entrada para que ustedes vean los locales que están acá hay muchas ramaditas o puestecitos donde usted puede venir a comer a tomar a pasar bien con su familia con sus amigos les voy a hacer unas tomas en segundo plano porque hay mucha música y ustedes saben copyright a leer señores pero para que vean ustedes cómo es acá y que la gente viene a divertirse mucho quiero llevar a conocer algo muy curioso y muy importante déjenme decirles que intipucá celebra sus fiestas del 1 al 10 de marzo todos los años es tradición que vengan y se hagan pinturas relacionadas a sus fiestas y como ya se acercan también las fiestas patronales miren y intipucá beach dice ahí miren señores y la banderita del salvador por supuesto algo muy curioso porque ven el salvador y colombia ya no vamos a tomar una foto con la parcerita así de lugar indicado miren yo creo que este es si no me equivoco señores la santa cena verdad díganme ustedes que son católicos y saben cómo es esto ahí está y por allá está bueno cristo crucificado básicamente también está la bandera de méxico miren ya vamos a preguntar un poquito al respecto pero miren señores las esculturas están bastante bonitas muy bien hechas y todo de pura arena wow imagínense qué barbaridad como que hacen esto señores esto es increíble esta escultura de arena por allá aparecen los patrocinadores dice que uno de ellos fueron el café inmigrante el otro dice el gavilán restaurante hay jalisco embajadores municipales y usa 6 talón y espasulmi la mujer del año familia delegación colombia hotel los manglares y por ahí otros más que no se alcanzan a leer pero por eso están diferentes banderas miren méxico perú colombia y el salvador señores estos son los patrocinadores que hicieron posible estas esculturas algo muy interesante que la entrada nos dijo el señor que bueno la entrada cuesta un dólar por cierto entonces dijo el señor que en las fiestas patronales de intipucae que se hacen esas esculturas por eso es que están referente a la semana santa ahora nos decían de que quien donó este dinero fue colombia una de estas esculturas cuesta 50 mil dólares señores imagínense creerán ustedes bueno yo diría que tal vez sí para mí es demasiado dinero pero quien hizo esto que bárbaro de verdad que es un pro algo un poquito curioso también que yo no sé señores porque si ustedes de acá de intipuca y ha venido a la playa esterón por favor explíqueme porque hay banderas de diferentes países en todo este lugar será que aquí vive gente de todos esos países será que hay patrocinios de esos países para algo de esta playa no sé dígame usted por favor y por ahí miren han hecho unos baños públicos también gracias a la alcaldía de intipucae algo muy bonito que miren que se puede venir usted traerse su barrita y tal el amigo cocinando haciéndonos pescaditos bien recios ahí ya es hora del almuerzo señores nosotros vamos a ver qué vamos a ir comiendo pero no nos podemos ir sin ir a probar el agüita de esta playa si no trajeron sillitas o sombría no se preocupen que aquí les pueden rentar para que usted esté tranquilamente frente al mar disfrutando ahora mismo señores me quito la camisa me quito la gorra y me doy un chapuzón para que vean ustedes lo seguro que son estas playas y se puede bañar recuerden que el esterón es considerado como un rinconcito mágico una joyita escondida en el departamento de la unión específicamente en intipucae para que usted venga y lo conozca ya desde ya se la recomiendo señores vengase para el salvador está buenísimo bueno señores y no podemos irnos de este lugar si antes meternos o darnos un chapuzón en esta rica playa más que está un poquito caliente déjenme decirle y esta agua ya se siente un poquito más helada yo creo que es por lo mismo del calor señores que el agua se siente súper helada miren por ahí está gente bañándose disfrutando no me voy a meter muy allá porque si esta playa si se siente un poquito más como que el viento lo jala uno pero aquí vamos a estar en la orilla señores miren lo que me gusta que siempre es un agua bien cristalina muy muy rico vamos a meternos señores algo muy curioso es que hicimos unas tomas con drone y se veía por este lado como verde y por allá bien azul la razón por la cual esa no decía en cuarta vidas es de que aquí se ve azul porque está mucho más hondo como es la entrada del estero ahí está la marea bastante fuerte y muy grande y recomienda que uno no se bañe cerca del estero en el vídeo anterior fuimos a la playa las tunas y también tenía una entrada de una bocana yo le dije no se bañen ahí porque se ve como que está muy fuerte señores así que bueno me voy a echar un chapuzón aquí disfrutando deleitándome de estas ricas playas que tenemos señores en nuestro querido el salvador playas de oriente son para muchos las mejores para mí todas son hermosas pero ustedes en los comentarios ha visitado playa el estero un vendría usted a esta playa porque yo sí se las recomiendo muchísimo bueno vámonos señores hoy me dio una ola otra lo único malo es que un montón de arena se me metió a la cabeza aquí en la pachita me está remontando todo el agua no es que una belleza y una delicia venir a disfrutar aquí al salvador señores yo sé que hay mucha gente que me está viendo son salvadoreños otros que me están viendo fuera de un país uno que se han ido para eeuu para otros países y que solo vienen al tiempo a salvador entonces yo les estoy dando recomendaciones de los lugares bonitos a lucitar vengan a darse una vuelta por oriente porque tiene unas playas muy hermosas yo como le digo estoy encantado de todas estas playas es una belleza una delicia viene a disfrutar se come al lixo ahí en la ramada puede traer su propia comida y viene a conocer de la historia de todo nuestro país de cada municipio de cada departamento muy bonito así que bueno vamos a seguir señores y espero que estén disfrutando de esta maravilla de playa señores yo la estoy disfrutando más yo lo sé pero aquí andamos recomendándoles lugares bonitos de nuestro querido salvador y por allá va Laura miren a disfrutar de esta delicia de playa señores se va a ir a meter hasta allá así que bueno no sé qué está diciendo vayan a ver su vídeo para que sepan ahí qué tal le parece esta bonita playa de nuestro querido el salvador bueno miren señores y esta es otra manera de divertirse acá en el salvador trae esta recota aquí a la playa y voy a venir a disfrutar de un partidito aquí en Galán siempre a la orilla de la playa muy bonito vamos a hacer una caminadita allá por este lado vamos a ver qué más que encontramos miren lo que les decía si usted no trae sus cositas acá les alquilan mesas, sillas, una sombrillita para que coma tranquilamente a la orilla de la playa señores estoy disfrutando de esta y aquí las andamos tratando de conocer todas y mostrándoles a todos ustedes diferentes opciones para visitar ya sea en un fin de semana ya sea en las fiestas sea como sea teñores venga y disfrutar y a Laura creo que está comprándose una minuta o no sé pero bueno quiero saber probando la minuta que hace porque le dio envidia a Laura en el video anterior que fuimos a las tunas yo me comí una minuta deliciosa vamos a ver a ella a ver qué tal le va señores y tienen que ver una colombiana probando una minuta salvadoreña bueno esta cosa que les decía que miren hay guardavidas en todo momento están pendientes porque alguien está ahí chapuceando esperemos que no sea el caso pero si alguien está ahogando miren ahí están salvándolos tratando de salvarlos bueno y aquí con el amigo fue cuando Laura probó la minuta creo que primera minuta que prueba aquí en El Salvador Laura así que váyanse al canal de lado para que vean la reacción dos pesitos la minuta amigo hey pero esto es muy ingenioso fíjate porque hay gente que llega y solo anda empujando los carretoncitos pero mira jeje en moto señores y como fue que se te ocurrió eso no pues fíjense que ahí hemos visto personas pues allá por el lado del buco de que ellos le han puesto sin motores a los carretones o sea lo facilita más pues la el tránsito aquí sobre la playa porque usted sabe que así en bicicleta pues le cuesta mucho más cuando la arena está así algo no pero que bueno que bueno y usted de acá de Intipucá si del Cuco del Cuco ah está cerca la parte ahí vamos a ir a conocer el Cuco y a ver si vemos más motillos de esta así que si viene a playa el esterón busca a este amigo usted es el único que vende minutos aquí o hay más si ya vemos varios ay que ahorita lo único que he visto usted le está ganando el mandado a los demás está bien está bien me llega pues saluditos amigos mucho gusto vamos y mientras Lau se está comiendo ahí una deliciosa minuta a mí me tocó en las tunas a ella le tocó en el esterón dígame Lau que piensa usted de esta playa está buena la minuta demasiado buena a mí me gusta mucho me parece muy curiosa por el color que tiene si el color azul es muy diferente muchos me contaron que hay por temporadas a mí me gusta mucho de hecho la de marea es igual que la anterior si pero que esta zona me suena como más alejada como no hay muchas cosas más bien solitaria paradisiaca sí de hecho se consideraba como una playa virgen realmente si usted se va más allá como no hay nada no hay nada ahí prácticamente entonces está muy bonita ahorita que se está tratando de realzar el turismo en esta zona bueno se fijó las que le parecen las esculturas de arena a usted super linda verdad que sí el que la hizo es un pro la verdad porque como quedaron uff y parce dice que es un colombiano así o que colombiano mexicano un peruano sí correcto hermoso la verdad y que tal la minuta Laura buenísima ahora que me está cayendo encima hasta que el micrófono le está cayendo la minuta bárbara hasta la nariz estaba llena de minuta no pero son buenísimas estas y lo bueno que no cambia de precio porque aquí 2 dólares también igual que en el video anterior así que súper súper barato bueno ahí vamos a dejar que Laura termine su minuta pero queríamos conocer su opinión sobre la playita entre esta y la que visitamos en el video anterior cuál le gusta más mmm díganos la verdad mmm como si en el mar esta esta? si wow y pues como que lo que ofrece obviamente la anterior la anterior bueno nos faltan más playas todavía así que estén pendientes amigos ahorita estamos acá en el esterón de Intifuca siempre en el departamento de la Unión pero ya vamos buscando hacia allá San Miguel nos espera señores toca despedirse de este bonito lugar una playa bastante bonita muy recomendada y le dije de que esta playa está en el top 15 de joyas escondidas en el mundo aunque no me crean no me crean a mí créanle a San Google señores si porque de verdad decía que era una joyita por eso es que veía un diferente rótulo que decía el esterón playa mágica o playa el esterón lugar mágico o joyita escondida he visto varios lugares que están por allá por allá decía el esterón playa mágica entonces bueno ya saben señores aquí en Intifuca La Unión nos despedimos de ustedes recuerden siempre estar dejando su like su comentario compartir estos videos para que veamos a muchas más personas y usted conoce la playa el esterón o si es de acá de Intifuca por favor déjeme un buen like coménteme comparte estos videos señores también no se vayan sin antes ir a suscribirse al canal de Lau Lau por el mundo porque les va a traer buenísimos videos de nuestro querido El Salvador miren ya nos tomamos una foto ahí bandera de Colombia bandera de El Salvador no sé solo se dio así que quedó buenísimo señores nos vemos en la próxima despídase Lau de la gente que la está viendo chao chao para los bloopers señores miren que el carro se parece a este no dejen abierto sus carros señores porque sino ay se me metió una espina no dejen abierto sus carros señores sino Laura va a venir y se va a meter en sus carros miren aquel es el nuestro y estaba metiendo en otro Laura que le pasó Esa no es mi bolsa, dice Pero no había nadie, ¿verdad? Imagino que hubiera habido alguien Así como que, hola, buenas Muy bien, amigos, pero no, jamás Es porque soy medio despistadita Bueno, vámonos, pues Igualita Bueno, sigamos, señores Ya nos vamos ¡Gracias!